¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videito bastante épico de un nuevo evento Que acaba de comenzar en Roblox Y pues nada chicos, si vienen cositas bastante épicas ya que Roblox está Pues ya saben, siempre está lanzando cosas, cada vez que se lanza un cualquier ítem, promo code, de todo Bueno, estamos trayendo aquí el canal, así que pues el día de hoy les vengo trayendo bastantes ítems Los cuales podemos conseguir gracias a un evento de Roblox nuevo Que para la gente que no sepa, pues sí, acaba de empezar uno Acaba de empezar que la verdad está bastante épico Pero bueno chicos, sin antes comentarles Deja a todas las personitas que estén viendo este video Y deja tu like en este video Les voy a estar mandando Robux gente para que puedan comprarse un tapabocas aquí en Roblox Lo único que tienes que hacer para participar es lo siguiente Tienes que estar en mi grupo de Roblox, el cual se llama Android Facito Followers Ya saben que en este grupo yo vendo ropa Y todo lo que consigo lo regalo En este caso tengo 1700 Robux Y pues vamos a mandarle Robux a las personitas para que compren sus tapabocas No sé, el ítem que ustedes quieran de Roblox Para esto lo único que tienes que hacer es dejar tu like Suscribirte, activar las notificaciones Y después de esto te vas a ir a los comentarios Y vas a comentar, no sé, un comentario positivo El signo de más y su nombre de Roblox En este caso toda la gente comenta comentario positivo Pero pueden comentar cualquier cosa del signo de más y su nombre de Roblox Yo voy a agarrar su nombre de Roblox O sea, su nombre de Roblox Y me voy a venir acá al grupo Y les voy a mandar Robux Decirles gente de que voy a estarles mandando 100 Robux para que se compren los tapabocas Y además gente, si ustedes están viendo este video En la descripción les voy a dejar un link El cual dice promo codes Aquí, ustedes le dan click gente Los va a mandar a esta página Que es de Gaming Tech Ya saben que siempre estamos trayendo Y recomendando esta página Ya que trae los promo codes cada mes En este caso son los promo codes de mayo Pero lo que tienen que hacer aquí Es irse hasta abajo Van al final de la página Y aquí abajito del post Hay una opción de agregar comentario Aquí tienen que agregar su nombre de Roblox En el comentario Acá en nombre otra vez Tu nombre de Roblox Un correo electrónico para contactarte Y en web pones el link De tu perfil de Roblox Le hacen post Y no estarás participando Por 200 Robux Así que pues nada Vayan a participar Va a haber 10 ganadores Ahí le dejo los links En la descripción Y por nada chicos También dejen su like Todos ahorita mismo Si no van a entrar una maldición Y jamás les van a funcionar Los promo codes Así que deja tu like Ahorita mismo Si quieres que todos los promo codes Funcionen en tu cuenta Y que ya Roblox Empiece a lanzar Cositas bastante épicas En este caso Como ya les había comentado Roblox acaba de lanzar Nuevos ítems Y se los voy a enseñar En estos momentos Para esto Para saber lo de los eventos Pues le das a los 3 puntitos De acá de Roblox Y le das hasta abajo Y como pueden ver Esta este evento Del COVID-19 Relief Y este evento Consiste chicos En que Roblox Junto con En conmemoración Con todo esto De los niños El hambre de los niños Y todo esto De las Naciones Unidas Esta haciendo como Un donativo Para Para juntar dinero Van a donar Creo que Al millón de dólares Van a donar Un millón de dólares Y Pues dice que aquí Que la compra de valor El caso chicos Dice Elige libremente Tus organizaciones Cada Roblox Que gaste De tus objetos Roblox Donara una cantidad De equivalente Basada en valor De 0.01 Por cada Roblox O sea Si tu gastas Mil Roblox Pues van a ser Un dólar O algo así Si Mil Roblox Es un dólar Ah no Cien Roblox Es un dólar Mil Roblox Son 10 dólares Dice Por cada Roblox Gastado A una o más Organizaciones De tu preferencia Hasta llegar al total Combinado De mil dólares Roblox También hará Una donación Adicional De un millón De dólares O sea Aparte O sea Van a juntar Dinero Con esto Van a juntar Un millón De dólares Y Roblox Aparte Donará Un millón De dólares O sea Serán Dos millones Dice Para igualar Lo que has gastado Entre las tres Organizaciones O sea De que Si Donan un millón De dólares Roblox va a mandar Otro millón Si donan dos Pues dos millones Otra vez Roblox va A igualar La suma Dice Estos objetos Estarán disponibles Hasta 30 de junio O hasta La cantidad total De que llega Un millón De dólares Lo que ocurra Primero Dice Entonces chicos Pues Roblox acaba De lanzar Todos estos ítems Esto es para los niños Para que no sufran hambre Me imagino que En países que estén muy mal Pues van a empezar a donar En este caso Si tú quieres apoyar A la organización De No Hungry Pues puedes comprar Estos ítems Si quieres Apoyar a la Organización De las Naciones Unidas Se ve esto Pues puedes comprar Estos tres ítems Estos en ahí Están los cubrebocas De Promador Estos para ayudar A la Code.org Que es la Aquí dice De que es El caso chicos Es de que muchos Me estaban diciendo Que había salido Un nuevo evento Si yo no lo había visto Y es para apoyar A todos esos Asociaciones Y pues nada Ustedes Cual ítem Les gusta más A mi me gusta bastante Este programador Está bastante chido Este para ayudar A una asociación De programadores O algo así Y pues nada La verdad Se me hace bastante Épico A ver Vamos a abrir esto Y vamos a comprar Este cubrebocas Vamos a comprar Este cubrebocas Está bastante chido Gente Y pues aquí dice Quierete Protégete Cada robux Que gaste Los gastos De 30 Aquí dice Donará La cantidad equivalente Basada en el valor Por robux Entonces Aquí Son 25 Son 25 centavos De dólar Que robux Pues lo va aquí No sé Estoy enredado La verdad Con eso de los números Y pues nada Ustedes pueden comprar Aquí lo que ustedes quieran Chicos Los invito Está este programador Ya compré un tapabocas A ver Vamos a comprar Unas galletitas Bueno Las galletitas Si me gustan más las galletitas Vamos a comprar las galletitas Chicos Compramos las galletitas Y nos las vamos a poner Como pueden ver Aquí también dice De que Pues lo mismo De que robux Pues va a ayudar También nos lo vamos a poner Y pues nada gente También voy a ir hasta abajo Y que compramos Eh A ver Vamos a comprar La espada Bueno la espada No se me hace tan chida Bueno La vamos a comprar La vamos a comprar La vamos a comprar La espada de programador Que después se van a hacer Obviamente chicos Quiero decirles De que estos items Después van a ser muy ilimitados O sea Después los van a quitar Y van a valer más robux O así Así que pues nada chicos La verdad se los recomiendo Que ustedes puedan participar El item más caro de todos Pues son este de 150 Todos estos de la orilla Cuestan 150 gente Y pues Compramos uno Que fue el que más me gustó Igual Eh Como les quería comentar Van a decir Android ¿Por qué no compras más? ¿Por qué? Chicos Pues estaba pensando Y una donación Que podemos hacer Es de que yo Eh Ayudarlos ustedes O sea Regalar robux Ustedes Y que ustedes compren En este En esta pequeña tienda Que metieron en roblox Para que tú puedas apoyar A esas organizaciones Me parece algo muy genial Así que todos chicos Si quieren que haga Una dinámica de estas Eh Regalando robux O sea Les voy a estar regalando Eh 200 robux A cada suscriptor Así Y pues ustedes van a comprar La tienda Y también apoyamos doble O sea Ustedes se quedan con los items Y Eh La asociación llega Y pues obtiene también los robux Se me hace algo bastante genial Así que por nada chicos Ustedes que piensan Se los dejaré Eh Pues para participar Eh Ya saben que Pues tienen que entrar ahí En los eventos de roblox Y ahí va a estar Ya saben chicos Participen por los robux Vamos a estar haciendo esta dinámica Eh Como les digo Dejen su like Suscríbanse Vayan a la página que les comenté Eh Que la van a tener en la descripción Gaming Tech Y hagan esos pasos Para participar Así que ahí se las dejo En la descripción O en los comentarios Se los voy a dejar Así que pues nada chicos Nos vemos Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!